Estamos cerca del 2,5% del Producto Interno Bruto. Claro que si tomáramos todo lo que son los seguros en México y en donde tenemos que sumar, por ejemplo, al Seguro Social para poder hacer comparables con cifras de otros países en donde no existe esquemas como el nuestro de la Seguridad Social, sino que todo el seguro es privado. Pero bajo ese supuesto, la participación del seguro en México está cercana al 5% del Producto Interno Bruto. Pero hoy por hoy, las empresas privadas de seguros, las aseguradoras y miembras de AMIS, contribuimos con el 2,5% del Producto Interno Bruto. Ahora, desde otra perspectiva, somos instituciones importantes por el ahorro que significan las inversiones que tenemos las aseguradoras tanto por requerimientos de capital como por requerimientos técnicos de las reservas que nuestra operación genera. montos importantes que se invierten, principalmente en instrumentos emitidos por el gobierno federal que sirven para financiar las distintas obras de infraestructura del país. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.